Alguna vez en otros temas han chocado y han tenido que entregar la factura original y si no lo cobran nada y no les ayudan, pues fíjese que acaba de salir una jurisprudencia de la Suprema Corte y desde mero Culiacán vino nuestro abogado Manuel Gallardo. ¿Cómo está abogado? Hola Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues me da mucho gusto saludarlo y sobre todo que nos alerta de esto que afecta a muchísimos conductores de moto y de carro. Efectivamente, fíjate, las personas que han tenido un accidente, que han tenido un choque o que han perdido su vehículo, su motocicleta por un robo y que no logran entregar la factura a su aseguradora, desde el 2011 hasta hoy que sale la jurisprudencia ahora en 2019, en septiembre, tenían dificultades para cobrar su seguro. Las aseguradoras no podían responderle a aquel que no acreditaba ser el propietario de las cosas. Pero afortunadamente, fíjate, la Suprema Corte a través de sus colegiados y su pleno, hoy el 6 de septiembre del 2019, saca una jurisprudencia donde a los asegurados les da el beneficio de que las aseguradoras les indemnicen, les paguen sus bienes, aun y cuando no tengan la factura original en el momento del siniestro o en el momento de la reclamación. Les da opciones para que puedan cobrar a su aseguradora su siniestro. Eso es muy, pero muy importante para todos los usuarios. Exactamente, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué o la habían perdido, se había traspapelado o habían hecho compraventa y se había desaparecido el que les daba la factura? ¿Qué pasaba? Pueden ocurrir muchas cosas cuando tú compras un vehículo, una maquinaria, algún equipo que te dan la factura y más no olvidemos que antes eran documentos físicos. Hoy son electrónicos y tienes más oportunidades de recuperarlos. Pero podías haber perdido tu factura por algún incendio, por algún huracán, porque te cambiaste de domicilio y no la encuentras. Muchos son los factores por los que las personas no tenían la factura y al momento de un siniestro no podían acreditar la propiedad y las aseguradoras se veían impedidas para indemnizar. Eso de verdad fue todo un reto desde el 2011 hasta el 2019, porque en el 2011 salió una jurisprudencia que dijo la Suprema Corte, quien diga que era propietario al momento de asegurar y quien venga a exigir su pago como propietario y no lo acredite, no habrá forma de que se le pague porque no acredita el derecho de propiedad. Hoy una jurisprudencia que viene a complementar ese elemento nos permite que los asegurados como tú, como tus amigos, tus familiares, tus vecinos puedan reclamar a su aseguradora y recibir un pago aunque no tengan la factura original. Oiga, licenciado, ¿y cómo lo contactamos? Si hay dudas, si hay gente que todavía está afectada. Claro que sí, mira, nuestra firma es una firma especializada en reclamaciones de seguros, es Galvo, asesoría estratégica. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a la reclamación y queremos compartir con las personas que en algún momento, hace un año o dos años, reclamaron y no tuvieron su pago por no haber contado con la factura, tienen posibilidades de que estemos estudiando su expediente y la oportunidad de replantear a la aseguradora su reclamación y recibir su indemnización, fíjate. Imagínense, un auto que se perdió en un huracán, se perdió el auto y se perdió la casa y se perdió el papel. Estábamos viendo los teléfonos en pantalla y le mando muchos saludos y gracias por venir desde Culiacán. Qué envidia, oiga, ayer estuve en Culiacán. Gente muy resistente y una ciudad muy trabajadora y muy hermosa. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias a tu auditorio, Carla, y a ti. Gracias.